¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos jueves, ya jueves, ya vísperas, tres días menos, ¿no? Para la toma. Para la toma de protesta. Ya suenan nombres ya cada día. Parece ser que se define lo que sería el gabinete de Mara Lezama. Bueno, no hay sorpresas, ¿no? Ayer salió como una lista ahí provisional, digámoslo, porque no es oficial. Precisamente ayer hablamos de ese tema, ¿no? De que sonaban cuatro personas, tres de ellas están en la lista por lo menos. Fíjate que una de las personas que estábamos platicando, de que ¿quién quedaría en la titularidad de la Secretaría de Educación? Mira, sonaban dos nombres muy fuertes, ¿no? Son hombres que tenían prestigio y todo, pero al final de cuentas parece que va a ser Carlos Gorosica. Sí, bueno, es un maestro que ha tenido, tiene carrera, ¿no? Aquí es, se ve que es un hombre preparado, ¿no? Y bueno, debe ser de mucha confianza para la nueva gobernadora, tanto así que lo pone al frente, ¿no? Tanto problema que ha tenido el magisterio, la educación aquí, yo creo que es buen tino. También Flor Ruiz Cosío, que es la actual secretaria de Ayuntamiento, al parecer va a irse a la Secretaría de Trabajo. También Cristina Torres. Bueno, lo comentamos ayer, ¿no? De que probablemente tenga su renuncia el día 27, ¿no? Para incorporarse de lleno a lo que es el gabinete de Mara. Claro, Pablo Bustamante. Sí, bueno, es un chachavo, está joven, pero bueno, ya viene nombrándose desde mucho tiempo en la política. Claro, este chico es el Partido Verde, ya fue regidor, renunció a la sindicatura para irse ahora como Secretario de Desarrollo Social. Parece ser que es otra de las cartas fuertes de Mara Lezama. Además, se confirma que va a estar Flavio Rosado, el que era delegado del IMSS y también trabajó en la Secretaría de Salud. También otra que se va a ser Reina Arceo. Y hoy parece ser que ya se va a la grande. Igual va hasta Erika Arcila, que dicen que va a ser el titular de la COJUDEC. Y ayer comentábamos que iba a ser Alma, ¿te acuerdas? Sí, una chava que viene de las filas de Morena, ¿no? Pero bueno, en el grupo de Morena. Y ahora dicen que va a ser Erika Arcila, que también trabajó aquí en el Instituto Municipal del Deporte. Pero bueno, todavía no es confirmado nada. Igual le pueden dar sorpresas, ¿no? Pero esos son los nombres que más se perfilan, ¿no? Sí, igual hay otra. Fíjate que muchas de las que están yéndose para trabajar en el gabinete han estado trabajando en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Otra persona que estuvo trabajando en el Ayuntamiento fue Armando Lara. Y este parece ser que se va al CEDETUS. Ah, mira, qué interesante. Bueno, también la hermana de Mara, que estuvo al frente del DIUS Municipal. Y ahorita se va. Parece ser que va a ser la titular. Y estaría bien, hizo muy buen papel, o sea. Justo ayer dio su informe. Sí, sí, sí. Dio su informe del DIF, del DIRTU Juárez. Parece ser su debut y vámonos para la grande. Pues qué bueno, ¿no? Eso significa que hizo buen papel, independientemente que haya un parentesco ahí, ¿no? Claro, nada que ver. Nada que ver. Y mientras cumpla con su trabajo. Claro, claro, claro. Pues ya serán develando más nombres en estas horas. En estas horas. En estas horas que se avecinan para que el próximo domingo, la sesión solemne del Congreso va a ser a las 9 de la mañana. Mañana nosotros, de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ahí vamos a estar. Bye. Soy Sergio Masté. Claudia Espinosa. Para Contrapunto Noticias. Y Cancún Channel. Síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Síganos en nuestras diversas redes sociales.